Fíjate, al segundo tiempo al inicio decíamos que el Pocho Guzmán había regresado al torneo, ¿no? ¿Qué partido se ha reventado, eh? En lo físico no andaba bien, en lo futbolístico no se te deja. Mira Alvarado, lo liquida, Alvarado, Alvarado mano a mano, Alvarado penalti! ¡Penal para Guadalajara! Alvarado hizo la individual, se quitó a Camilo, la falta fue clarísima, habrá penales, y entonces podría haber goleada, podría haber goleada, se viene, desde los 12 pasos de la Chiva. Le puso la cereza al pastel Alvarado, con eso digo todo, ¿no? Qué maniva de puntear la pelota y luego esto, pintar para un lado y pasarla por el otro, clarísima la obstrucción. Sí, no hay objeción, ¿no? El mejor jugador de Chivas del torneo se llama Piojo Alvarado, le dicen el Piojo, su apellido Alvarado, un tipo desequilibrante que ha mejorado en todos los sentidos, hemos investigado y es un tipo de casa que está siempre de su familia al pendiente, que cuida mucho el trabajo invisible con vitaminación y con temas de recuperación y fortalecimiento, y ahí está el resultado, el que trabaja y se cuida, destaca así de sencillo, gran partido de Chivas. Pasa el Beltrán. Se adictamente sacan la tarjeta a tus clientes, recibenla con Gualavis, acepta pagos con tarjeta en tu negocio, con una comisión muy baja y recibe tu dinero al instante. Para todos los chavos, para todos los jóvenes que nos ven en casa, el Piojo Alvarado es ese ejemplo que tienen que tomar, es ese futbolista que tienen que seguir. Y dice, a mí me lo hicieron, yo lo tiro, con permiso Beltrán. No los futbolistas que suben fotos en redes sociales, presumiendo una vida quizá que es inalcanzable para muchos de nosotros. Este tipo de futbolistas de perfil bajo, disciplinados, entregados como Alvarado, estos son los tipos de futbolistas que hay que apuntar. Jugadores como él, comprometidos, familiares, con valores y grandísimos dentro del terreno de juego. Vendrá el penal entonces para el Guadalajara. Esos son los 11 pasos para firmar uno de sus mejores partidos en este torneo, si no es que el mejor, el Piojo Alvarado va contra Camilo Vargas. Atención, el Camilo espera, el Piojo en resurgimiento. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Chivas! Un mejor eliminado. Esta de retacha activa lo con solo 10 pesos. El partido del Piojo El Marado lo acaba firmando. Desde los 11 pasos enseñando y engañando a Camilo Vargas. Con la pierna izquierda, con su gente, el Guadalajara en una semana complicada. Está goleando, está aplastando y está gustando. Con su gente, con telazas, es un buen por México. Un para la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a KNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. El Club Deportivo Guadalajara, golea 4 a 1. Ha sido un partido parejo para todos Chivas, pero el Piojo El Marado merece mención especial. Marca su gol número 4 del torneo con gran pulcritud, personalidad, gallarría, pero sobre todo con la confianza que sabe que está en gran momento. Engaña a Camilo Vargas, que no es nada fácil. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.